Buenas tardes, pues como el resto de mis compañeros voy a contaros un poco de qué va mi tesis doctoral. El objetivo, como os ha adelantado un poco Daniel, es básicamente construir, fabricar un material que se autorrepare a sí mismo con la utilización del calentamiento mediante inducción magnética. Que este tipo de calentamiento es el mismo que utilizan hoy en día las placas de inducción que utilizamos en las cocinas, mediante el cual se calienta el metal sin calentar lo que hay en su entorno. Pues bien, por empezar por el principio, lo primero contaros de qué están hechas las carreteras, que por si no lo sabéis están hechas básicamente de dos componentes. Por un lado, piedras de diferentes tamaños, que lo solemos llamar en el largo táridos, y luego un líquido negro procedente del petróleo llamado betún. Este betún es el encargado de mantener estos áridos unidos y que trabaje todo como un solo material. Pues además, en mi proyecto añadiré partículas metálicas. Estas partículas metálicas son las que utilizaremos para poner en marcha la inducción magnética. Todo en conjunto funcionará de la siguiente manera. A alguna probeta le pasaremos la inducción magnética, consiguiendo que la fracción metálica se caliente, transfiera el calor al betún, y este betún, que es sólido a temperatura ambiente pero fluye a altas temperaturas, fluirá y sellará las grietas que se hayan podido generar previamente. Pues bien, me gustaría contaros los tres pilares fundamentales sobre los que creo que se sustenta esta investigación. En primer lugar, el trabajo en laboratorio, que conlleva desde la fabricación de las mezclas hasta su completa caracterización. En la pantalla vemos el esquema de uno de los ensayos más representativos de este trabajo, en el que consiste en romper la probeta en dos mitades, luego pasar la inducción y forzar que se vuelva a unir y volverla a romper. Mediante la comparación de la resistencia obtenida al principio y la final, obtenemos lo que llamamos el índice de sanado o HR en la imagen, que sería, digamos, la resistencia mantenida por la probeta después del proceso de inducción. Además de la parte del laboratorio, es muy importante también el tratamiento posterior de los datos. Y en este caso, lo que nos basamos normalmente es en realizar modelos estadísticos y numéricos para intentar simular el proceso de inducción y de sanado de la probeta. Para esta fase utilizamos básicamente software estadístico y de diferente índole, pero sobre todo, como todos sabréis, mucha paciencia. Y por último, otro punto que yo considero muy importante es la difusión de los resultados, que por un lado consiste en la publicación en revistas indexadas y la participación en congresos, ya sean nacionales o internacionales, y por otro, de otras actividades de divulgación a todos los niveles, como esta de esta tarde o como la que lanzaremos el mes que viene, que será una escape room en la que plantearé, perdón, en clave de cómic una analogía entre este proyecto y los cuatro fantásticos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos